Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa y esta vez es el cero, Mirakel Souto, bueno primero Mirakel Souto, como queráis llamarlo Tenía que haber traído este vídeo ayer a primera hora, cuando metieron la actualización, pero no pude, no pude grabar ayer por motivos personales, no pude ponerme en el ordenador así que, bueno, lo traigo hoy, es un día tarde y la verdad es que esto, pues hombre, afecta un poco, pero no pasa nada han hecho un mantenimiento y han metido un especial de primer aniversario y están trayendo jugadores leyenda, esto de leyenda es algo nuevo, lo que están trayendo es algo nuevo y han metido algo muy, muy bueno quedaros hasta el final del vídeo, porque de verdad que os va a interesar toda esta información y nada, vamos a ver primero a los jugadores, vamos a ir a la parte de traspaso, porque han metido historia, han metido de todo han metido muchísimas cosas vamos a ir a la parte de traspaso, aquí en traspaso, bueno, está este, el selecto que ya estaba que ya lo tenemos analizado en un vídeo, si no me equivoco y han metido estos tres, vale, estos tres cositos este dura 20 días, o bueno, ya quedan 19, estos duran 26 días son cositas metidas ahora, por el primer aniversario global y bueno, que vamos a hablar de ello, pues vamos a hablar cositas interesantes primero vamos a empezar por traspaso leyenda hay dos jugadores nuevos, y los dos están geniales y Roberto Ongo, la verdad es que se les ha ido la mano con él lo han buffado de tal manera, le han metido semejante buff que es increíble y no estoy exagerando, vamos a ver los detalles de jugadores ya simplemente con, si esto quiere cargar, ya solo con ver así la ficha ya estamos flipando, 9000 de poder en el tiro tres características 7500 en el global o sea, una bestialidad y encima, vais a verlo ahora puede subir a nivel 6 y tiene despertar o sea que todo esto se lo puede aumentar más todas sus características, casi todas, están por encima de los 10.000 el ataque está en 18.000 casi es una barbaridad y vamos a analizarlo habilidad de equipo pues, es buena si juegas a jugadores de Brasil pero si no, para los japoneses también está muy bien todas las estadísticas de los jugadores de Brasil un 25% y todas las estadísticas de jugadores de Japón 12% actualmente no sé que jugadores hay de Brasil yo solo tengo a Carlos y de secundaria que bueno, es de Brasil secundaria no sé si hay algún jugador más no lo tengo, si lo hay así que a mí la que me interesa es la de Japón 12% porque es muchísimo y el hecho de que no te pongan selección ni nada está muy bien luego vamos a resonancia característica y esto, otra cosa es que si tienes algún jugador que cumple las dos que no lo sé si lo hay se le suma así que telita para ese jugador que se lleve un 37% en estadísticas es una barbaridad tenemos una característica especial nueva que se llama resonancia y esta característica bueno, vamos a ver aquí lo que hace carga milagrosa un 5% agrega un 5% al indicador de tiro milagroso cuando se gana un duelo eso quiere decir que el cosito este el círculo vale, el tiro milagroso cada vez que se gana un duelo sube un 5, un 5, un 5, un 5, un 5, un 5 vale y esto no es solo para él es para todos los miembros del equipo vale, todos los miembros del equipo poseen esta característica especial entonces siempre que tu equipo gane un duelo se va a añadir un 5% y con esto vas a poder activar más tiros milagrosos y más rápido y más fuertes porque si puedes cargar más la barrita pues no te no, o sea, no tirarás siempre de 3 esperarás al 4 o al 5 incluso por el hecho de que te va a dar de sobra para todo el partido entonces está muy bien encima no tiene límite por lo tanto cualquier duelo que ganes se va a añadir un 5% durante todo el partido y cualquier jugador y luego tenemos las dos características especiales que suele ser lo habitual pero están muy demasiado bien milagro tu propio 50% da un 50% de aumento a todas las estadísticas propias durante la activación del tiro milagroso o sea, cuando se activa el tiro milagroso ya sabéis que una vez que le dais para activarlo y tal pues tarda un tiempo bueno durante la activación le da un 50% por lo tanto si este jugador remata va a ganar un 50% en estadísticas cuando está rematando y eso es una barbaridad también en regate y en lo que sea pero bueno quiero decir que en el tema de remate el tío este está demasiado bien y esto lo podemos juntar con el de conectar con esta la segunda que da un 50% de aumento a todas las estadísticas propias cuando Chubasa o Zora está posicionado apropiadamente por lo tanto si tienes a Chubasa y a él en el campo él durante el tiro milagroso si tú rematas a puerta con el tiro milagroso él gana un 100% de estadísticas solo con estas dos cosas y siempre va a tener un 50% si tienes a Chubasa o sea no sé si pilláis la jugada pero eso es muchísimo eso es muchísimo más las cartas que le pongáis o sea de por sí si hacemos cálculos en un remate este tiene vamos a poner 18 para que sea más fácil de los cálculos el 18 lo multiplicáis por 2 vale y tendréis unos 36.000 de ataque o sea esto se convertiría en unos 36.000 de ataque porque tiene el 18 aquí 18.000 y luego al rematar con el tiro milagroso y al tener a Chubasa en el campo esto se multiplicaría o sea ganaría un 100 que sería esta estadística por 2 llegaría a 36.000 simplemente por las características no hablemos de la carga milagrosa que esto bueno lo que hace es que tires más y que puedas hacer el simbolito más grande no hablemos del despertar que aquí le puedes meter más ataque más de todo no hablemos de la habilidad de equipo que si le pones esta él gana un 25% por ser de Brasil vale y que más y no hablemos de las cartas que le pongas aparte las cartas de apoyo que ya sabéis pues aumenta la estadística remates etcétera 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 o sea este jugador no lo paras con ningún portero la verdad me parece una bestialidad luego vamos a ver la carta que también es muy muy buena el tiro de Skywing sube con ataque y aumenta en un 50% la potencia de habilidad en un duelo por lo tanto cuando remates esta habilidad va a ganar un 50% si ya tienen 9000 de poder aparte de esos 9000 va a ganar 4500 vale solo por esto y si encima tienes atributo favorable este caso es TC porque si lo pones a él ahora mismo no sé a quien vence el TC pero a quien vence el TC si tienes atributo favorable pues en lugar de 50 ganas 100 entonces a un portero al que tú le ganes en atributo vas a ganar un remate de potencia simplemente la potencia rasa de esto vale sin poner nada más serían 18000 o sea son 13500 en cualquiera de los casos y serían 18000 si encima tienes el atributo favorable ya me diréis que remate tiene eso y encima lo puedes utilizar dos veces o sea que puedes meter dos goles sin pensártelo o nada o sea me parece una barbaridad sin hablar luego que a este poder pues hay que sumar todo lo de las características y etcétera etcétera o sea tengo que ver si lo consigo y probarlo y si lo puedo probarlo lo traigo en un vídeo porque es bastante bueno y luego pues tenemos a Chugasa o Zora que básicamente lo que hace es sinergia con este señor pero aparte de hacer sinergia también tiene muy buenas estadísticas y muy buenas habilidades y de todo o sea han cogido todo lo han echado encima de la mesa y han dicho tobad jugadores MVP del torneo todos los jugadores de la selección japonesa esto sí que es un poco más concreto un 10% y a los jugadores de estrella otro 10% por lo tanto los que cumplan las dos características tendrían un 20% a los equipos de selección japonesa los están bufando mucho con el tema de despertar y con todo esto o sea que mucho ojito con ellos característica especial como un equipo da un 5% de aumento a todas las estadísticas propias por cada jugador de atributo TC correctamente posicionado si tuvierais un equipo entero los 11 pues serían 55 así que bueno si no pues a partir de un 5 hasta un 55 lo máximo lo que sea un equipo de TC está claramente destroza no hay mucho más que decir milagro todos los jugadores 30% da un 30% de aumento a todas las estadísticas de todos los jugadores de tu propio equipo durante la activación de tiro milagroso por lo tanto cuando se activa el tiro milagroso la persona que vaya a rematar va a ganar un 30% en las estadísticas que es una barbaridad si esto lo juntas con cosas como con Roberto o sea tienes a los dos Roberto ganaría ese 30% al rematar vale y también no esto no ganaría ese 30% al rematar aparte de ya todo lo que él gana de por sí que aquí ya ganaría otro 100 y etcétera etcétera y bueno de Roberto combinado con Chubasa es una bestia parda y luego en el tema del remate también es muy bueno porque hace lo mismo que el otro técnica 8200 nada envidiable envidiable aumenta en un 50% la potencia de habilidad en un duelo por lo tanto siempre que con estos remates gana ese 50% y encima si tienes atributo favorable ganaría el doble que sería el 100% entonces bueno este llegaría a 16.440 si tienes atributo favorable y si no pues llegaría dejadme hacer los cálculos 12.330 si no me he equivocado y me parece una barbaridad también o sea está 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 impresionante la parte mala de esto es el hecho de bueno de que no son steps exactamente aunque sí que la probabilidad de aparición de los nuevos jugadores se aumenta cada vez que se usa hasta 5 usos o sea de 1 a 5 pues se supone que si vas subiendo te aumentan algo así y aquí viene con vales de traspaso leyenda y vales de traspaso de 6 estrellas garantizado por lo tanto entiendo que si tú tiras te darían los vales para aquí entiendo no lo sé vale no lo sé vale de traspaso 6 estrellas garantizado y aquí pues vale de traspaso global que el global también te lo da no es de traspaso leyenda vale traspaso 6 garantizado no sé si te dan estos boletos al tirar aquí no lo sé porque no sé cómo se consiguen los boletos no lo he visto en ningún sitio que lo ponga lo único más parecido que he visto ha sido esta letra pequeña así que ni idea en tema de probabilidad de aparición vamos a ir aquí que es donde no lo tengo yo muy claro no me quedan muy bien las cosas porque aquí todos los niveles tú haces click vale y todos los niveles tienen las mismas características no cambia absolutamente nada o sea te comparas el nivel 6 aquí tienes un 1% un 0,05 vas al nivel 1 y es verdad que te aumenta el tema de Brasil pero te aumenta bueno el de 3 estrellas y el de Chubasa el raso nosotros no entonces bueno no sé cómo será exactamente el tema a ver algo te aumenta que tampoco es mucho pero bueno la parte bonita de esto es que te puede venir directamente con las 6 estrellas que eso es impresionante vale una chulada pero bueno tampoco hay que hacerse muchas ilusiones porque es un 1% es muy muy bajo o sea tienes un 99% de que no te salga es muy muy bajo y aparte de ser muy bajo hay muchos jugadores así que oye es difícil que entre estos 10 te salga te salga Roberto o te salga pues el señor Chubasa así que quién sabe por aquí no hay mucho más que decir vamos a analizar también estos otros que si vamos aquí detalles del jugador vais a ver pues bueno más o menos lo mismo no hay más son los mismos dos y aparte de eso pues te vienen otros y la probabilidad aquí sí que cambia porque bueno básicamente te dan 6 estrellas garantizados entonces bueno 100% de 6 estrellas y aquí sí que puedes conseguir a Roberto y a Chubasa bastante fácil porque es un 25% entre los dos es un 50% de que te toque uno de los dos y el resto pues bastante bajo y bueno son de 6 estrellas con el tema despertar que no está nada mal lo que no sé es cómo se consiguen estos boletos no sé si es que hay que tirar aquí 15 veces para conseguir esto que si tiras aquí 15 veces serían 45.000 gemas una barbaridad de gemas que ahora vamos a hablar de cómo conseguir algunas gemas pero bueno y luego aquí pues nada usar traspasos de 10 un jugador desgarantizado y aquí no hay nada nuevo ahí cambian los jugadores que se pueden encontrar pero no hay nada así muy destacable vale lo más destacable son estos dos y sobre todo esto que es una barbaridad que bueno el que pague pues lo podrá conseguir fácil te compras 45.000 gemas y tiras y los pobres pues tendremos que ver cómo conseguimos gemas eso por una parte luego este vídeo va a ser muy largo luego por otra parte tenemos historias de evento y tenemos historias nuevas historias nuevas cada día durante los tres primeros días vale tres días para el partido de cuenta atrás el primer partido o sea tú hacías aquí un partido y te daban 500 gemas luego aquí haces hoy que este es el de hoy tienes hasta las 10 de la noche hora española haces otro partido y bueno y si lo completas y tal te dan 500 gemas vamos a entrar veis no cuesta además nada entonces podéis hacerlo si lo perdéis lo volvéis a hacer no pasa nada y al hacerlo pues te dan las las 500 gemas igual también te da esto monedas chubasa pero bueno lo importante son las gemas y es bastante pobre o sea es bastante poco 20.000 es fácil de vencer y básicamente pues mañana meterán uno más y luego añadirán algo más vale o sea aquí eran tres días aquí son dos días luego mañana o hoy a las 10 de la noche pues tendrá un día y luego de eso mañana por la noche que es viernes o el sábado de madrugada bueno el sábado hasta las 10 de la noche a partir del viernes a las 10 hasta el sábado a las 10 pues ya meterán algo más que no sé qué será eso por una parte que cada día pues podéis conseguir 500 gemas luego han metido historias no sé cuántos capítulos habrá aviso yo estoy en el capítulo 27 no lo he pasado de hecho todavía no he jugado he tirado los dos que son de animación luego tendré que jugar hacerlo y el hard y el very hard y aquí pues bueno también podéis conseguir gemas son 12 por lo tanto son 4 partidas 3 por 4 son 12 12 estrellas 4 partidos que al parecer pues es la final contra Francia a los alternados juveniles en Francia perdón la final es contra Alemania que estoy un poco para allá y nada lo tenéis en los 3 niveles como siempre así que oye podéis ahí también conseguir gemitas en temas misiones pues claramente han metido misiones relacionadas con eso voy a tomar esto que no lo he tomado que siempre se me olvidan y en temas de generales aquí pues han metido las misiones de el 27-3 difícil muy difícil y normal al estar simplemente estas tres supongo que no hay ninguna más o sea que solo está el capítulo 27 pero como no lo he hecho no lo puedo asegurar pero creo que no que no hay más capítulos y por lo demás pues aquí no hay nada más nuevo y que tenemos nuevo pues básicamente sería eso por ahora también hay no básicamente es eso por ahora no hay nada más había algo pero no lo recuerdo dónde estaba esto dejadme mirar había un sitio donde había cartas nuevas ah sí es verdad es verdad si vais al tema de mercado con otro o sea vais al tema de mercado y luego vais aquí fichas de global primer aniversario aquí vais a ver un sitio donde podéis canjear fichas por estos vales de traspaso pero lo que no sé es cómo se consigue esto esto supongo que lo meterán dentro de dos días que activarán algo donde tú podrás hacer partidos ganar y conseguir fichas y con estas fichas pues puedes conseguir cartas o estos vales como veis el número de copias son 10 de traspaso global primer aniversario número de canjes 10 y si recordáis aquí en la tienda ahora vamos a volver ahí otra vez vale aquí necesitabais 15 entonces no sé las otras 5 si se conseguirán tirando aquí o cómo serán no tengo ni idea no tengo ni idea y no os puedo ayudar o no sé si luego de tirar esas 10 tendrás otro sitio para comprar o algo no tengo ni idea en cuanto salga dentro de dos días que os pongo que será en cuanto salga traeré un vídeo hablando de eso ni lo dudéis vais a mercado a otro que no sean estos porque no podéis verlo aquí y de aquí pues os movéis al primero y aquí vais a ver fichas de global primer aniversario vale como hemos visto tenemos estas hasta 10 y de estas podemos conseguir una vale no soy tontito luego de conseguir estas es verdad que podéis conseguir aquí más no he dicho nada como está tapado no lo vi bueno pues podéis conseguir aquí más y tiráis aquí también unas cuantas a lo que iba que es que estaba pesando en las cartas y va a ser del otro han metido dos cartas muy muy guapas momento glorioso que es básicamente bueno lo de chubasa de la final y luego han metido esta del fútbol auténtico que es básicamente aquí Roberto estoy haciendo una chilena y tal las dos hacen lo mismo bueno parecido pero lo mismo cambian las estadísticas pero hacen lo mismo aumenta todo el potencial de habilidad en 5% durante un duelo o sea la potencia de habilidad de un remate lo que sea aumenta un 5% durante un duelo cualquiera también los pases los regates todo y aparte de eso pues te sube todas las estadísticas o sea que está muy bien yo las voy a pillar porque necesito estas cartas de todas las estadísticas y encima me aumentan esta en lugar de un 5% es un 10% se aumenta mucho más que esta y cuestan lo mismo entonces si solo os da para una pues yo claramente pillaría esta pero hay pegas que esta puedes ponérsela cualquiera y esta puedes ponérsela solo a jugadores fuera de Japón entonces a ver yo pillaría esta pero este es el problema que yo tengo un equipo japonés exclusivamente japonés si pillo a Roberto que tendrá que equiparle pues es posible que pille esta carta si consigo si consigo a Roberto en el otro lado si no pues tendrá que tirar por esta por narices preferiblemente si me da para las dos pues para las dos no sé cuántas monedas van a dar no sé cómo se consiguen porque todavía no hay nada lo primero va a ser tirar por estos vales eso está clarísimo las cartas luego perciar a los jugadores a las cartas que si no aquí quiero las cartas en mi caso ahora cada uno bueno tirará por donde le apetezca esto dura un mes así que no os estreséis mucho esto dura 19 días entonces bueno esto es mirar un poquitín mejor el resto duran un mes que es lo que dura esto hasta el 7 del 10 vale si un mes si si al 7 y 10 estamos al 10 del 9 así que nada básicamente esto es el vídeo por ahora espero que os haya gustado que os sea útil ahorrar las gemas ahorrar todas las gemas que podáis para cuando salga para cuando desbloqueen pues la historia de esto que no sé cuándo será o sea cuando desbloqueen los partidos para poder conseguir las cosas y ahorrar todas las gemas y yo os recomiendo da igual el equipo que tengáis si fuera de Japón yo a estos dos jugadores lo recomiendo sobre todo a Roberto Ongo pero hace muy buen combo con Chubasa y lo recomiendo bastante lo recomiendo bastante yo voy a esperar a conseguir más gemas y luego voy a tirar antes de que acabe el evento queda 19 días así que no tengo prisa y encima tengo estas fichas también así que no tengo prisa si puedo conseguir estas fichas tiraré aquí primero y luego iré por esto y aquí si puedo pues tiraré con los vales de oro antes de gastar gemas o sea lo último que voy a gastar son las gemas y no tengo prisa no tengo prisa por conseguido nada con esto y un bizcocho me he expido de ustedes ya sabéis espero que os haya gustado darle a like suscribiros compartirlo estar atento porque en unos 2-3 días pues traeré un nuevo vídeo espero espero que en 2-3 días hayan metido eso y traiga un nuevo vídeo si no pues lo traeré cuando lo hayan metido espero que os haya gustado darle a like compartirlo suscribiros dejar lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo